Los goles Mandy también están en el terreno de juego, por lo tanto, los números también sirven para, en este caso, poder defender la idea del entrenador. Bueno, pues ponemos el foco en la alineación del Real Betis Balompié y en la pizarra táctica de Jesús Botello, para seguir conociendo detalles de esa alineación titular del Betis hoy. Sí, bueno, sobre todo con la idea del 1-4-4-2, muy importante porque se sigue manteniendo la eficacia y la fuerza por las bandas, el equilibrio, que es tan importante ante un conjunto como el Levante, que prácticamente va a intentar tener el balón por el centro y su punto débil, entre comillas, son las bandas. Pues ahí, hoy Pellegrini apuesta por este doble lateral, Aitori y Emerson, y un Miranda y Cristian Tellez en la banda izquierda. Sobre todo buscar esa amplitud, esa manera de llegar para centrar, sustentado en un doble pivote defensivo que está funcionando muy bien, lo vimos el otro día. Y por delante la libertad para, en este caso, Fekir. Fekir con libertad, pero también, ¿por qué no?, alternando la posición con Juanmi. Lo hemos dicho en las últimas semanas, cada vez que lo analizamos en Todalverde, la importancia de Fekir con libertad porque prácticamente está de delantero centro. Pues es en esta zona, por delante de los centrales, donde seguramente hoy el Betis vaya a tener, al menos de inicio, esa idea de juego sustentada en el intercambio constante de movimiento. Por lo tanto, jugadores verticales como Aitor, jugadores verticales como Tellez, futbolistas de mucha movilidad y de llegada al área de manera sorpresiva. Un planteamiento muy, muy ofensivo de Pellegrini y sobre todo la idea es que cuando se llegue se sorprendan los espacios. Para eso Juanmi y Fekir, pues yo creo que han demostrado sobradamente que están capacitados para ello. Muy, pero que muy interesante. La propuesta, algunas claves también de esta alineación del equipo de Paco López. Sí, bueno, sobre todo teniendo en cuenta las bajas tan importantes que comentaba Edu y que también decía Nacho. El 1-4-4-2 clásico, pero sobre todo dos perfiles. El primero de ellos, el Malsa, futbolista de pívote defensivo muy correcto, el número 12 posicionalmente de los futbolistas que más va a llamar la atención hoy en el encuentro. Muchos partidos en segunda división. Y luego puedes salir desde la banda izquierda Morales, es un puñal, lo conocemos todos. Dani Gómez también canterano de Real Madrid junto con Jorge de Frutos, que puede jugar en la banda o en la punta del ataque. Y arriba Ruller. Importante la posible variante del 4-2-3-1. Bueno, en definitiva, un levante que va a intentar tener el centro del campo bien guardado, con Radolle, que vuelve al once titular y que distribuye muy bien en el del Celta. Y una línea de tres medias puntas, veremos si intentando tapar a nuestros laterales. Pero un levante con muchas bajas, pero con ese ADN competitivo que todos conocemos. En imagen, Juanmi, en directo desde el Ciudad de Valencia, la principal novedad de esta alineación titular del Real Betis Balompié. Hoy va a ser la máxima referencia ofensiva en el once de nuestro equipo, con Emerson y con Tello, como principales novedades también en esa alineación titular para este choque. Ante el Levante, el último partido del año y lo queremos ganar, queremos traernos los tres puntos para nuestra ciudad. Entramos en capítulo de análisis. Las claves que firma Jesús Botella.